Todos los compañeros de Venga la Alegría Quiero decirle yo, a nombre de todo lo que la queremos, que la amamos mucho y que le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida, mucha felicidad y mucho amor Ay, la verdad que le deseamos lo mejor, es una niña que se lo merece, que ha trabajado, que es una pareja que cuando los ves proyectan puritito amor Así que este es simplemente el comienzo, que lo disfruten este día y pues pa'lante que esto apenas empieza Yo le deseo lo mejor en esta nueva etapa y que pues tenga mucho éxito, prosperidad y mucho amor Yo quiero felicitar a Sergio porque no sabe qué mujer se está llevando a la casa